Tienes planeado viajar a Estados Unidos, si tu visa ya expiró o está por expirar es importante que la renueves para poder viajar sin complicaciones y para hacer este trámite debes hacer el mismo proceso con el que tramitaste la visa, de esto hablamos en este video, pero puedes evitar hacer la entrevista si cumples con alguna de las siguientes características. Ser menor de 14 años y que tus padres tengan visa americana vigente para ingresar a Estados Unidos, tener más de 80 años de edad y poseer una visa de turismo B1 o B2 vigente o que haya vencido dentro de los 48 meses anteriores a la solicitud, si cumples con esto el único proceso que harás presencialmente será visitar el centro de atención a solicitantes, esto para que tomen tus huellas dactilares y una fotografía. Ahora que sabes esto, ¿cuáles son los pasos para renovar tu visa? Primero, es importante que prepares tus documentos, pasaporte vigente, visa vigente o expirada y una copia de esta, deberás ingresar a la plataforma de solicitud DS-160 del consulado de Estados Unidos en México. Algo importante que debes saber es que el llenado de este formulario es de alrededor de 90 minutos y debes completar la siguiente información, información personal, plan de viaje, datos de acompañante, historial de viajes, contactos en Estados Unidos, información familiar, educación y empleo, cuestionario y detalles. Posterior a ello, debes ingresar a aiz.usvisa-info.com. Presiona solicitar y registrar en la opción Soy un ciudadano mexicano que ha completado la forma de solicitud de visa DS-160 y deseo solicitar una visa. Confirma tu correo electrónico e ingresa el número de folio del formato DS-160. El sistema arrojará un comprobante para realizar el pago de la visa. Después deberás agendar una cita en el centro de atención a solicitantes. Es importante que elijas cuidadosamente la fecha ya que no hay cambios. Al acudir a tu cita, debes llevar los siguientes documentos. Pasaporte, confirmación impresa del formulario DS-160, hoja de cita impresa, visa anterior, expirada o vigente para cancelación. Ahora que conoces esta información, compártela con alguna persona que creas que le puede ser de utilidad. Déjanos en los comentarios qué otra información te gustaría conocer y nos vemos en otro video. ¡Gracias!